Este 5 de mayo se abra el desfile en Orizaba, el cual arrancará de la Alameda Francisco Gabilondo Soler y a donde participarán un promedio de 34 escuelas entre primarias y secundarias, así lo informó el director del Departamento de Desarrollo Humano, Igor Rojil López. Bueno, el desfile del 5 de mayo sí se va a llevar a cabo, va a comenzar a las 9.45 de la mañana en la Alameda Central, va a continuar por la calle Colón, el alcalde y el cabildo se detendrán en un palco que va a haber aquí afuera del Palacio Municipal y ahí verán pasar el resto del desfile, que continuará por la calle Colón hasta la Sur 2 y por ahí va a bajar por la Sur 2 una cuadra y va a regresar por la calle del Bicentenario, del puente Independencia, perdón. ¿Cuáles escuelas van a participar? Van a participar 34 escuelas entre primarias y secundarias, los contingentes van de entre 50 y 150 alumnos cada escuela, es meramente estudiantil el desfile, la conmemoración de la Batalla de Puebla y tradicionalmente así ha sido. Apuntó que tienen calculado que el desfile dure una hora con 20 minutos aproximadamente, por lo que montarán un operativo de seguridad y al mismo tiempo hace el llamado para que los alumnos desayunen bien y que lleven agua en caso de que haga calor. Calculamos que el tiempo estimado sea una hora, una hora 20, entre todo el desfile. Bueno, primero la seguridad de los niños y jóvenes, se les ha pedido a los maestros y a los directores de las escuelas que participen, que les digan a los alumnos que vengan bien desayunados, que a lo mejor ellos mismos también traigan agua o algo para tener a los niños bien. Si hay mucho calor, que no creo, parece que el clima no va a estar muy caluroso, pero si hay mucho calor siempre hay problemas de niños y chamacos desmayados y eso trataremos ahí también con protección civil y con la policía municipal de resguardar y de tratar de atenderlos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.